... ... Largaron el gran premio Provincia de Buenos Aires Grupo 1 para la escala internacional rápidamente. El número 6 consensuado sale a ser la delantera perseguido por el número 4 Lord Jem. Abierto, lo hace el número 5 African Blue. Van a ingresar al primer codo como puntero el número 6 consensuado. Cuerpo y medio de la ventaja ahora sobre el número 5 African Blue que pasa al segundo lugar quedando la tercera ubicación el número 4 Lord Jem. Este precede por un cuerpo y medio al número 3 Strip Sun. Los competidores van a enfrentar la demarcación de los 1.600 metros y el número 6 consensuado al frente. Dos cuerpos y medio de la ventaja sobre el 5 African Blue. Por fuera lo hace el número 3 Strip Sun. Por dentro el 1 City Thunder. A dos cuerpos el 7 Cafrune. Más atrás lo hace el 2 Adorado Cloud. Los competidores van a enfrentar el poste que demarca los 1.200 metros y el número 6 consensuado al frente. Cuerpo y medio de la ventaja sobre el número 3 Strip Sun que pasa al segundo lugar quedando la tercera ubicación. El número 5 African Blue por fuera del 4 Lord Jem por dentro del 1 City Thunder. Más atrás el 7 Cafrune abierto y van a posiciones el número 2 Adorado Cloud. Cierra la marcha 7 cuerpos y el pescueso el 2 A Tallin February. Enfrentan los 800. Se acortan las distancias el número 6 consensuado. Tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 3 Strip Sun con Gonzalo Han que sale a buscar al puntero. A dos cuerpos y medio por dentro lo hace el número 5 African Blue. Gana terreno por el lado exterior de la pista del 2 Adorado Cloud. Más abierto el 7 Cafrune. Los competidores se aprestan a abandonar el código y van a hacer su ingreso en la recta final. El número 3 Strip Sun intenta la escapada. Amplia son las ventajas sobre el 6 consensuado. Por dentro lo busca el número 2 Adorado Cloud. También la carga del número 7 Cafrune que entra fuerte en busca del puntero. 250 metros para disco. El número 3 Strip Sun con ventaja sobre el 7 Cafrune echando hacia afuera y sale a buscar al puntero. 50 metros finales se acorta las distancias luchando en el último salto. El número 7 Cafrune conducido por Horacio Caravano con ventaja sobre el 3 Strip Sun y cruzaron el disco.